1 hora, bueno, ahí se detuvo un poquito la grabación, no sé por qué, pero bueno, esperemos que ya no se pare, seguramente habré cortado ahí un poquito porque ojalá y no me empiece a fallar otra vez porque ya habíamos tenido este problema anteriormente, es una carrerita que la puse a dos vueltas y vamos a ver qué tal se nos da, nada más se unió una persona porque ya saben que, pues si quieren jugar conmigo, estoy jugando en PC, como toca 1, 9, 3, 5, 9, 9 y pues también mi crew la tienes aquí abajo por si te quieres unir, vamos, 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 es una carrerita aquí rápida que vi que tenía un montón de me gusta y dije bueno, por qué no jugar esta, pues aquí estamos, vamos, vamos, de momento vamos en primero, no sé por qué día, pero me da la sensación de que ya le saqué mucha distancia ahí a la compañera, que a ver, espérame ahorita, oye, es que esas curvas están mucho, muy cerradas, vamos, 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 hay que frenar un poquito porque si no, mira, 3 segundos, eso toca eso porque nada más tú te podías caer ahí, ay, 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 pero pues bueno, vamos, 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 no sé cómo, cómo fue que no le atiné a ella, a salir, a pasar, digo, vamos, 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 ahí pensé que no se iba a romper, de hecho pensé que me iba a sacar ahí ese cartelito, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, 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 ahí está, lo siento es que me interrumpen un poquito, pero ya, seguramente ya habré dejado la carita para que, para que, para que, para que la vean, básicamente para que la vean, ya sabes si quieres que traiga más videos, más, no, ahí sabes, ahí pensé que esa cosa me, me iba a tirar, vamos, 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 esos, esos cruces tan divertidos, eh, aquí a donde tenemos que ir, aquí abajo, ah, por, hace ratito fue aquí la plataforma por la, por donde pasamos, no, mira, ya le voy sacando un montonal de tiempo y son dos vueltecitas, eh, la carrera no es tan larga, no es tan larga, pero, pues la puse a dos vueltas porque creo que eran cuatro kilómetros, algo así, cuatro kilómetros, cuatro veintiséis, algo así, y este, lo siento, lo siento, lo siento, pero, y me distrajeron aquí, vamos, 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 ya, vamos a, ahí, ahí sabes, ahí se oyó chido, no sé si habrán alcanzado a escuchar, pero, se oyó como si rugiera un león, es que ahí ponen unos altavoces, en el juego, y se oye como si rugiera un león, vamos, 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 está muy guapa la carrera, es una carrera de mucha velocidad, y pues me gustaría verla jugado con más gente, pero, pues, luego no se unen, no se unen, ya saben que invito, 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 y, ahí, eh, que tenemos que hacer, aquí nada más subir, vea, yo creo que por aquí va a ser la miniatura, bueno, yo pienso, a ver, vamos, 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 ahí está, ahí está, ahí está, vamos, 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 le vamos sacando un montonales, yo creo que, ándale, si fue lo que pensé, dije, aquí se va a acabar la primera vuelta, vamos a tratar de hacer esta mejor, ya que no nos están distrayendo, y pues ya sabía, estoy pensando en traer el próximo videoblog, y muchas gracias a aquellas personas que se han suscrito, que me han apoyado, aquí en el canal, muchas, muchas gracias, porque la verdad es que eso me motiva a seguir trayendo blogs, aquí al canal, y como se llama, y también, ahí, ahí, vamos, vamos, ahí está, y también, esto me olvidó que te iba a decir, y también, por si me quieres seguir, pues aquí mi Instagram, lo tienes aquí abajo en la descripción, y si no, yo creo que te lo voy a poner en pantalla, para que si me quieres seguir, pues ahí me sigas, que ahí subo cosas que aquí no pongo nunca, que a la mujer nunca voy a poner, y también déjame decirte que tengo otro canal de emprendimiento, que también lo tienes aquí abajo en la descripción, vamos, 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 ahora sí, esperemos no chocarnos, ahí está, es que ya hace ratito era así de fácil, Tom, que hace ratito era así de fácil, vamos, 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 es una carrera, te digo, muy rápida, pum, 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 rapidito, por aquí, por allá, vamos, vamos, ahí está, ahora sí nos los cruzamos, ahí está, ahí está, ahí está la vuelta, y le vamos sacando ya casi un minuto, ya la compañera, Mónica, uy, y casi no agarro el turbo, casi, nada más, con la llantita de la orilla, vamos, 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 aquí me gusta esta parte, porque vas así, en el bordito, super fino, y así, ya sabes tú, ya si yo, vamos, 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 y para mí que esto está más que ganado, a menos que por una casualidad mucho, muy grande, muy fuerte, no sé, perdiéramos, pero no creo, esto ya está más que ganado, vamos, 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 ahí está, ahí está, ahí sentí dos veces que me chocaba, vamos, 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 ya por aquí vamos, ahí está, perfecto, no sé, quiero, quiero evitar caerme, porque se me da muy seguido, no, pero de ahí me caí, porque tuve la grabación, pero, quiero traer más parkour, más este, cositas así, lo colchonas aquí en GTA V, pero pues necesito que se unan, necesito que se unan y suscriban y todo, apoyen para que traigan más vídeos aquí, que también esté, pues como algunos sabrán, el trabajo, y pues a ver si se me complica un poquito, se me complica un poquito estar trayendo vídeos y contenido y todo eso, pero, o sea, y ahí estamos echándole ganitas para que por lo menos, dos o tres veces a la semana, haya contenido nuevo aquí en el canal, vamos, 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 a ver, las dos veces pasé al lado, entre la piedra y ese bordito, eh, vamos, oye, no toca, no toca, ahí está, ahí está, ahora, ahora, ahora no sé si vieron, pero no tiré esa barrita de la caseta del estacionamiento, no tiré la pluma, vamos, 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 eso, no, 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 donde que aquí, fíjate que esto le quita toda la emoción, le quita toda la emoción a la carrera, porque vas súper rápido, y este, no, hacia dónde vas, hasta acá, es hacia acá, nada, ay, 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 se me fue la onda, eh, se me fue la onda, ahí lo siento, lo siento, por, ahí, ahí, le dije, ahora no se me va a activar el turbo, que pasa, ahí está, ahí está, y pues aquí tendremos la meta, lo siento compañera, pero te vas a marcar un NF, y pensé que me iba a caer y no me caí, pero pues bueno, espero te haya gustado, si te gustó, ya sabes, suscríbete al canal, apóyame, eh, comparte, dale like, para que también me ayudes a crecer, y mis redes sociales las tienes aquí abajo en la descripción, y nos vemos en el próximo video, adiós.